El Centro de Convenciones de Puerto Rico, Doctor Pedro Rosselló González, será el escenario para la celebración de la Cumbre de Trabajadores Sociales Escolares. Para conocer detalles de los temas a trabajar, se le damos la bienvenida a la profesora Dina Romero Arias, gerente de operaciones del Programa de Trabajo Social del Departamento de Educación. Qué bueno que nos acompañe. Gracias, buenas noches. ¿Cuándo es la cumbre? La primera cumbre se llevó a cabo el 21 de marzo. Se trabajó la región de Arecibo, la región de Mayagüez y algunos de San Juan. ¿Y ahora? Ahora tenemos la próxima cumbre, el 4 de abril. Van a asistir la región de Bayamón y la región de Caguas con algunos asistentes de la región también de San Juan. ¿Qué dinámica se da allí? La dinámica que se está dando en las cumbres es una iniciativa entre el Departamento de Educación y estamos para unar esfuerzo con el Departamento de la Familia para así proveer las herramientas necesarias entre ambas agencias y trabajar de manera uniforme y poder trabajar por el bienestar de los estudiantes y la familia. Esta iniciativa más bien es que los trabajadores sociales escolares puedan ser ese eslabón y el apoyo de ayuda a los estudiantes y a su familia que tanto necesitan en coordinación con el Departamento de la Familia. Con el Departamento de la Familia, que es muy apropiado, porque está muy ligado. Mire, ¿cuántos trabajadores sociales tenemos? 1.261. ¿Y más o menos en la primera etapa fueron la mitad? Los estamos dividiendo en tres. Ah, porque son tres partes. Tenemos una el 10 de mayo también, que va a asistir Ponce y Humacao. O sea, a razón como de 400 trabajadores sociales, un aproximado. Aproximado por cada una de las pobres. ¿Y los temas se dan en currículos individuales o esto es una información o taller que se brinda a la totalidad de los participantes? Se le dan tres talleres concurrentes a todos los participantes y se da una plenaria. Los talleres fueron escogidos a través de un estudio de necesidades que se realiza todos los años en el Departamento de Educación y la plenaria también. ¿Y quiénes ofrecen los talleres? Los talleres los están ofreciendo, los recursos son trabajadores sociales escolares y trabajadores sociales del Departamento de la Familia. Y los temas, obviamente sabemos que ya el Departamento de la Familia entra en el panorama y el esfuerzo de educación son más o menos cuáles. El tema es manejo del expediente social, son aspectos de confidencialidad, aspectos de redacción. El otro tema es cómo atender las situaciones de las relaciones inadecuadas entre padres e hijos, que eso es una situación que tanto estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. Y el otro tema que se está trabajando es los modelos de intervención que se lo está trabajando el Departamento de la Familia. El trabajador social en una escuela, ¿tiene el deber o es parte de la responsabilidad llamar a los padres a reunirlos para establecer elementos que entiendes que ve un estudiante reflejado? ¿Se da así? Sí, se supone que se cite al padre, se entrevista al padre y se puede realizar... O el encargado. O el encargado tutor y se realiza un plan de intervención para trabajar y que los esfuerzos entre las familias se puedan llevar a cabo. De ahí la capacitación y los talleres para tener herramientas adicionales que ofrecer. Exacto. Y la dinámica y respuesta por parte de los encargados, padres, tutores, siempre es positiva. ¿Hay colaboración y respuesta o hay que darle continuidad por parte del mismo trabajador? Lo... Tu rostro me dice que hay que darle seguimiento. Sí, ahí se convocan, los padres se convocan y los padres asisten. Sí. Hay que darle seguimiento, pero sí asisten. Muy bien. ¿Y el efecto que trae sobre los estudiantes? Porque cuando se combina la dedicación del hogar con la parte escolar, con el currículo escolar, eso tiene que tener un efecto positivo. Sí, porque ahí estamos viendo que es una manera integral, el estudiante viendo el apoyo del padre, que el padre está asistiendo a la escuela, a diferentes actividades, que está siendo prácticamente parte de su educación, que no es solamente la educación informal, que es la educación que se da en la casa, que es la base de la sociedad, sino la educación formal, que es lo que nosotros instruimos. Bueno, pues entonces confiamos y declaramos, ¿verdad? Que al igual que la primera cumbre, realizada en marzo, esta y la próxima, sean dos eventos exitosos. Agradecida por el tiempo y por la disponibilidad. Y gracias. Gracias, profesora, por acompañarnos.